...y tuvo el descaro de decir que en la Villa Olímpica se están reparando viviendas. Le hicimos ver que en la Villa Olímpica solamente se han reparado 17 de 74 edificios. Esos 17 representan apenas un 23% y de ellos no se ha reparado ninguna vivienda. Las reparaciones son sólo para los espacios comunes de los edificios, nunca para las viviendas. El gobierno no lo reconoce. De los 23 edificios con daño estructural que tenemos en la Villa, se empezaron a reparar 4. 4 de estos edificios, otros 4, van a quedar sin financiamiento. Pero vamos a seguir luchando hasta que el gobierno entienda que este barrio se defiende hasta el final. Tú sí, recibele a tú, dale un abrazo a Moisés y un besito. Un aplauso. Vecinas y vecinas de la Villa Olímpica, vecinas y vecinas de Ñuñoa. No podía estar la Junta de Vecinos Parque Gorasteaga ausente de esta actividad. El día lunes, si no me equivoco, 2 de marzo del año 2010, cuando se hizo la primera asamblea en la sede de la Junta de Vecinos, estuvimos aquí presentes las organizaciones sociales de Ñuñoa. Y hemos estado aquí presentes las organizaciones sociales de Ñuñoa durante estos dos años, apoyando a la Asamblea de Vecinos de la Villa Olímpica por la Reconstrucción. Hoy hemos sumado a la consulta ciudadana realizada por el Movimiento Nacional de la Reconstrucción Justa en todo Chile, que agrupa a todas las comunidades afectadas por el terremoto del 27 de febrero. Entre estas organizaciones, por supuesto que está la Asamblea de Vecinos por la Reconstrucción de la Villa Olímpica. Yo diría, el barrio más afectado de Ñuñoa por el terremoto. Hoy hemos estado en la feria que está en el espacio, en el territorio de nuestra Junta de Vecinos, la Feria de Ortúzar, con el apoyo también de la Junta de Vecinos Plaza Ñuñoa Sur, realizando una consulta nacional entre las 11 de la mañana y las 2 y media de la tarde. Han participado 173 personas en esta consulta. Ahí está el acta. Pero también, de alguna manera, la Junta de Vecinos Parque Corostiaga y la Junta de Vecinos Plaza Ñuñoa Sur han querido representar a todas las organizaciones sociales que estamos en el carnaval de todos los barrios de Ñuñoa. Como ustedes deben saberlo, pero lo voy a decir, y que veo aquí a representantes de casi todas sus organizaciones y las voy a nombrar, que formamos este carnaval, que más que un carnaval cultural, es la articulación de las organizaciones sociales por lograr, ¿no es cierto?, la Ñuñoa que soñamos, por lograr democratizar nuestra comuna, que es nuestro sueño. Quiero saludar, ¿no es cierto?, aquí presentes a representantes de las organizaciones del carnaval. Quiero aquí a representantes del Colegio de Profesores de Ñuñoa. Hay representantes de Acuso, de la Asociación Cultural y Social de Ñuñoa. Hay representantes del Grupo de Psicología por Ñuñoa. Hay representantes del Barrio Cultural, Cultura del Sur. Hay representantes del Grupo de Psicología por Ñuñoa. Habemos representantes de la Red Ciudadana por Ñuñoa. Hay representantes de Barro Ñuñoa. Por lo tanto, las organizaciones sociales estamos aquí presentes y se cariemos aquí presentes luchando y apoyando a los vecinos de la Villa Luímpica hasta lograr una solución definitiva al problema de vivienda que hoy enfrentan. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que necesito hablarte, quiero decirte algo y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Enhorabuerto, en todos, mucho, amor,э, ti amo y así lo haré, mi corazón que existe. Vida, te creo, con el amor pinkfano que te amo, te indico en... Te quiero, con el alma, te juro, con na' medicine que te amo. Te juro que te adoro y en nombre de este amor, de hombre, des fearne, te digo a Dios. Sufrí, esperando vendrás Esto da mi razón de existir Sufrí, esperando un quizá Es mejor que saber que nunca volverás ¿Dónde estarás? ¿Recordarás? Nunca te podré olvidar Se fue de mi lado esa tarde Sabiendo que nunca habría de volver Se fue y en mi boca aún siento el sabor de esos besos Y olvidar no podré Lloré La amarga desventura De haberte tenido y perdido a la vez Hoy te encuentro en mis sueños Pero quiero despierta Que tus ojos me miren Y tu pecho se agite junto al mí otra vez ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias